Siento en el alma Unas ganas inmensas Y de llorar Tú me haces falta Y juré no decirte Lo jamás Yo quiero hacerte Con mis lágrimas Unas ganas Unas ganas Y de llorar Mejor me llorar Porque hoy que te perdí Queriendo te olvidar Me acuerdo más de ti Si es un amor Un alimento intenso Porque no es de mal Unas ganas Y de llorar Unas ganas Y de llorar 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 Porque hoy que te perdí Queriendo te olvidar Me acuérdate Y de llorar Y de llorar Y de llorar Y de llorar ¡Gracias!